¿Está analizando la situación del procurador, Coria? Sobre eso no puedo declarar nada porque debido a las denuncias públicas en el sentido de que no reuniría los requisitos, entonces hay que revisar su expediente para ver. El señor amigo Torres hace mucho tiempo que le dio que perdió la víncula. Ha equivocado su papel en lugar de concesar bien al presidente, en materia jurídica, lo que ha hecho en la práctica es convertirlo en una especie de guardián, defensor de cualquier causa. En la calle Zarratea, en el inmueble de la calle Zarratea, se han producido reuniones que han devenido en, por ejemplo, el otorgamiento de la buena prueba a favor del consorcio Puente Tarata 3. ¿Por qué eso no se registra? Ya, ya. Ahí en Zarratea, ¿usted le consta de que se trató o no la licitación? Por eso se requiere una investigación, pues. Porque allí ha participado, por eso, porque allí no está incluyendo, no está considerando que allí participó Karelin López. Ah, ahí está. Ahí le voy a decir esto. ¿A usted le consta eso? Están las imágenes. ¿A qué periodista le consta eso? En lo que hoy me le vuelvo a manifestar una y mil veces que el presidente allí no tenía un libro registro. Pero eso no está bien, pues, señor. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque las reuniones que han ocurrido allí, fruto de esas reuniones, se han gestado licitaciones. Por ejemplo. Las imputaciones al presidente, como ustedes conocen, y a la fiscal de la Nación ha abierto investigación preliminar sobre algunos hechos denunciados, suspendiendo, por supuesto, hasta la terminación del mandato. Todos sabemos, todos los peruanos sabemos, ¿no?, que por cualquier imputación que le hagan al presidente, por más falsa que sea, inmediatamente abren investigación y quieran tener al presidente allí sin hacer nada. Y eso, para eso no ha sido elegido. Lo que hay es en el Perú, no un sector político de la ultraderecha, de la derecha, respaldado por la prensa. Por supuesto que está buscando el golpe de Estado y busca cualquier cosa para poder denunciar al presidente. ¿Usted comentaba que no podía ser investigado por su presidente? Sí, claro, porque así lo establece el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117 solamente puede ser investigado durante el ejercicio de su mandato, por traición a la patria, por cerrar el Congreso, salvo la excepción establecida en la ley, o cerrar las otras instituciones, o por evitar que se reúnan estos organismos para su funcionamiento. ¿Mientras usted está analizando la situación del procurador, ¿por qué? Sobre eso no puedo declarar nada, porque debido a las denuncias públicas, en el sentido de que no reuniría los requisitos, entonces hay que revisar su expediente para ver si eso es cierto o no es cierto. ¿No hay ninguna prensa por las denuncias al presidente? Esa es una invención de la prensa. La prensa siempre lo conecta con el presidente. Yo lo que pregunto a la prensa es lo siguiente, ¿qué hacemos si el señor no reúne los requisitos? El legislador de Podemos Perú, Carlos Anderson, criticó la decisión del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de investigar la designación del procurador Daniel Soria, por la denuncia del abogado del presidente Pedro Castillo. El señor Aníbal Torres hace mucho tiempo creo que perdió la víncula. Ha equivocado su papel en lugar de contestar bien al presidente, en materia jurídica, lo que ha hecho en la práctica es convertirlo en una especie de guardián, defensor de cualquier causa. No importa la validez de la causa. Y ha sido sistemático el ataque a quien se atreva a decir algo en contra del presidente Castillo o en contra de sus gabinetes o en contra de su administración. Quien se opone, quien dice algo es un vacador, prácticamente es un delincuente, las prensas son de lo peor, son vendidos. Para Carlos Anderson, el ministro Torres está siguiendo esa concordancia autoimpuesta de ser el gran defensor acusador en nombre de la administración del gobierno del presidente Castillo. Lo último que está haciendo el ministro de Justicia está en concordancia con esa, supongo, autoimpuesta labor de ser el gran defensor acusador en nombre de la administración del gobierno del presidente Castillo. Por ello, el parlamentario señaló que espera que Aníbal Torres sea citado alguna comisión del Congreso para que explique dicha situación. He puesto ahora una comunicación interna justamente a portavoces para poder decidir de manera colectiva. Yo creo que tendríamos que citarlo al ministro de la Comisión de Justicia o a una otra comisión relevante para que nos dé explicaciones. Realmente me parece increíble que ni siquiera haya un poco, digamos, de apariencia, de tolerancia y de respeto a las instituciones del país.